La demarcación melillense tiene un curioso origen. En 1859 el sultán de Marruecos cedió a España todo el territorio que trazando un círculo alrededor comprendiera el alcance de un tiro de cañón calibre 24. En total fueron 12 kilómetros cuadrados. La ciudad de Melilla, sus playas y sus alrededores poblados de pinos. A Melilla la Vieja llaman sus habitantes el pueblo. Como sucede en Ceuta, conviven en Melilla hispanos, musulmanes, hebreos e hindúes. Todos dedicados a sus respectivas industrias. Las principales comunidades son la española y la musulmana. Los musulmanes melillenses no son propiamente árabes como los de Ceuta, sino rifeños y bereberes. Su color predilecto, el de sus casas y sus barrios, es el azul. Y el de los cristianos, el ocre. Se les distingue a unos y a otros por barriadas y colores. Muchos musulmanes viven en un barrio que se llama... La Cañada de la Muerte.